Tengo unas cositas que me han llegado de temo Parece que hace un mes que no saco el polvo de la habitación Este es el cajón de la vergonzita Bueno, para que veáis como está mi cocina ahora mismo Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo Y que sé que os va a encantar Así que hoy por fin me voy a dedicar a hacer la organización de la cocina Porque hace ya tiempo que le hacía falta Pero bueno, necesitaba tiempo Así que este fin de semana voy a dedicar las mañanas a ponerme con ello Así que bueno, he empezado el día poniendo una lavadora Y ya después de desayunar empiezo con la cocina Que me va a llevar tiempo, ya lo veréis Os enseño algunas cositas que me han llegado de temo Pedí un montón de cosas por 15 euros Pedí esta esponjita que tenía muchas ganas de probar La había visto de la marca Scrap Daddy Y aquí tienen la imitación, súper barata Es una esponjita para el polvo También pedí este cutercito tan mono en forma de nube Que había visto en un montón de vídeos y tenía muchas ganas de tener Lo demás ya es para organización en la cocina Este es soporte para bolsas de basura Que viene con esto para engancharlo en algún mueble o en alguna pared Luego estas fincitas de esos colores así claritos, súper bonitos Para cerrar las bolsas de comida, que se te queden abiertas Luego también pedí este molde para la freidora de aire de silicona Así no se mancha tanto el cestillo Y bueno, nosotros ahora ponemos papel de horno Pero con esto pues ya no gastas papel Luego esta cajita para poner la cebolla cuando está abierta Y guardarla en la nevera Esto tenía muchas ganas de tenerlo Son pajitas de cristal Lo he visto en un montón de vídeos y también tenía muchas ganas Son preciosas Viene con un par de cepillitos para poder limpiarlas bien por dentro Estaban estas así rectas Y luego habían unas que tenían aquí como una curvatura Y ya para acabar estas dos cajitas de plástico para guardar cosas Que también son súper virales y me encantan Esta es color como grisáceo azul Y este rosita Me van a venir genial para organizar cositas de la cocina No me he podido resistir a probar antes la esponjita esta A ver qué tal funciona Y la verdad que es una maravilla Quita súper bien el polvo Y se quita súper fácil con agua Así que tengo que decir que me ha encantado Parece que hace un mes que no saco el polvo de la habitación Esto es todo lo que ha salido Se queda súper bien enganchado en la esponja Me pedíais un vídeo de organización en la cocina Pero como veis ahora mismo la organización es nula Así que hoy voy a ordenar un poquito estos cajones La verdad que como tenemos tan poco espacio Al final se acaba desordenando todo un montón Esta es la lista que estoy escuchando últimamente de Spotify Se llama Chill Vibes Y súper relajante Me gusta mucho Sobre todo para días así que tengo que ordenar Y necesito mi tiempo para pensar y hacerlo tranquilamente Y bueno voy a empezar por los cajones Voy a sacar todo de la cajita esta para los cubiertos Y bueno también voy a aprovechar ya para limpiarlo todo bien Este cajón estaba bien organizado Es el más fácil así que se va a quedar igual Y este cajón es el que más vergüenza me da enseñar la verdad Porque se ha quedado desorganizado Se ha quedado así que hemos ido poniendo cosas encima Y tampoco hemos sido conscientes de lo mal que estaba Como veis se me ha volcado algo y está todo manchado Al parecer era un sobre de vinagre Y bueno ya veis la que ha liado aquí Este es el cajón de la vergüenza la verdad He sacado todo lo que había en el cajón Voy a sacar también lo que hay en los demás y lo voy a distribuir por categorías Esto que no sirve para nada pero ocupa un montón de espacio Y bueno como decía voy a empezar distribuyendo más o menos por categorías Y haciendo limpieza de lo que no utilice Acabo de descubrir que tenemos esto Que parece una novedad de mercado Y parece que ahora viene con este cortador Nosotros esto lo utilizamos mucho porque compramos mensualmente la carne Así que hacemos paquetitos individuales con el film transparente Aquí voy a poner todo lo que sea para guardar comida El papel transparente, el papel de horno, papel de plata, bolsitas estas de plástico Compramos este set en Amazon pero estos son super grandes y no los usamos nunca Así que estos dos como ocupan tanto sitio los voy a apartar Compré esta bandejita en Ikea que me costó super barata Y bueno voy a usar esto para organizar un poquito este cajón Y sobre todo ayudará a que se quede organizado más tiempo El molde nuevo que he comprado lo voy a guardar dentro de la freidora de aire La idea es ponerlo siempre así que ya lo dejo aquí guardado Y ya termino con este último cajón Que este bueno no está tan mal Lo voy a limpiar bien también Y ya voy a guardar lo que tenía El guante este está hecho polvo Parece que está sufrío pero no Tiene un montón de años A ver si compro uno nuevo En este armario guardo los accesorios de la Thermomix Por ahí siempre pongo la leche Y aquí tengo lo que más uso para el desayuno Así que a ver cómo lo organizo Esto aquí no tiene ningún sentido Todo esto de la Thermomix Lo voy a poner aquí arriba ya que no lo usamos a diario Este armario la verdad que también está hecho con caos Pero aquí tengo algún molde, tuppers, tazas, vasos y los platos Y bueno aquí tazas mezcladas porque aquí ya no caben Así que voy a ordenar todo esto Voy a hacer limpieza Para la limpieza de todos los armarios de la cocina Estoy utilizando un desinfectante de la botella mágica A estos carritos les tengo bastante manía Porque se ven súper llenos con muchas cosas Así que quiero hacer bastante limpieza aquí Y ponerlo un poquito más organizado Y que se vea más bonito Son los carritos de Ikea Y tuvimos que comprar un par porque nos faltaba bastante almacenamiento Bueno para que veáis cómo está mi cocina ahora mismo Me estoy estresando un poquito la verdad Y ahora ya empiezo con estos dos armarios que tenemos aquí arriba de despensa Que también los compramos en Ikea para añadir espacio extra Esto no lo voy a cambiar mucho Solo voy a quitar todo y hacer limpieza En un futuro me gustaría comprar algún bote más y reenvasar algo Pero bueno de momento lo veo práctico así Me parece un trabajazo estar siempre que haces la compra reenvasando todo Y ya para acabar me pongo con esta estantería que también es de Ikea Voy a vaciar todo y a limpiarlo La cajita esta que tengo para las patatas y las cebollas La voy a poner en el carrito Y aquí tengo pensado poner el botellero este que tengo en el suelo Y aquí coge muchísimo polvo Y para aspirar también me va a ir mejor que esté aquí arriba Voy a colocar el soporte para las bolsas de Temu que he comprado Se pone muy fácil y me parece muy práctico Ya que estoy liada con la cocina voy a aprovechar para hacer una limpieza más a fondo Y voy a retirar el lavavajillas Y bueno madre mía todo lo que ha salido Había hasta cristales Os enseño el resultado final que me habíais pedido un montón La organización de la cocina Y ahora sí está organizada Le he enseñado varias veces pero bueno para quien no lo haya visto Esto no lo he cambiado Aquí tengo los dos estantes con las especias y el aceite y tal Luego los cajones este se ha quedado igual Este es de Leroy Merlin Este cajón era el que peor estaba Y bueno compré esto en Ikea Y bueno lo organizaba así Mucho mejor con separadores Aquí tengo las pincitas, esto para la batidora Aquí he puesto esto, la báscula, más cosas de la batidora, papel para envolver cosas, esto es para hacer huevos en el microondas Y aquí abajo tengo manteles, bueno los trapos, lo del horno, paquetitos individuales de vinagre y aceite Y aquí tengo algún utensilio más que es muy grande y no lo uso tanto Y las sartenes y tal las guardo en el horno porque no tengo más espacio Aquí tengo esto para los cuchillos Y este armario lo he puesto más para las proteínas y los batidos para las proteínas y todo esto Luego aquí pondré la leche que bueno hay que hacer la compra La organización de la nevera no es muy estética que ahora se llama Por ahí tengo los huevos, esto pongo las salsas y tal, la leche, botellas de agua Esto lo compré en Aliexpress que es para las latas Es pensador automático, cuando sacas una sale la otra Por ahí más botellas Este botellero también lo compré en Aliexpress Está bastante vacía hay que hacer la compra pero bueno Por aquí ponemos los yogures, colate, siempre tenemos un tupper de arroz Esto os lo he enseñado antes para guardar la cebolla y tal Y lo del aguacate que ahora está vacío pero bueno lo voy a guardar aquí El cajón de las verduras y otro cajón de frutas y verduras Nosotros en la nevera no guardamos muchas cosas porque también tenemos la carne congelada Así que lo único que solemos tener en la nevera es verdura y tal Y bueno aquí tenemos toda la carne, cubitos de hielo y tal Fruta congelada siempre tengo Por ahí arriba he puesto los accesorios de la Thermomix, tuppers, los vasos y tazas, platos Todo lo que había de sobras lo he llevado al armario del comedor Y los carritos también he hecho bastante limpieza Por aquí he puesto gotes así de cristal y tal para tenerlo más a mano Este tupper con cositas así de la ensalada Esto para la soja Estas dos cajitas las he puesto aquí que son las que he comprado en Temu Con cosas que más uso para el desayuno La avena, frutos secos Por ahí he puesto más proteínas de suplementación de mi novio Esto de aquí es para hacer vacío con el café Que lo hemos comprado en Amazon para conservar mejor el café Otro paquete de café, otro bote de proteína Por aquí tengo las ollas y tal, algún tupper Aquí he puesto esta cajita con las patatas y las cebollas Ahí detrás el saco de arroz, basmati Por aquí la barra, no he cambiado nada Y bueno, estos armarios los he organizado un poquito Pero bueno, tampoco cosa Más práctico que bonito Por aquí guardo más cosas así dulces y tal Y por ahí es más pastas y todo eso Bueno, la cafetera Ahí arriba lo he puesto así un poquito más bonito Con receptarios de la Thermomix Ese botecito con el eucalipto y ese bote de la chucha entre los ratos Aquí he puesto este bol para la fruta, la bandejita y esta velita que compré ayer Que huele súper bien y me costó súper barato, 5 euros en Pepco Me parece súper bonita La ofrera y lo de hacer zumos Y aquí he puesto las botellas con esta estantería que es de Ikea Antes lo tenía todo aquí detrás de la puerta y cogía un montón de polvo Ahí arriba guardo las bolsas de la compra Y aquí debajo del fregadero he puesto esto para las bolsas de basura De Temu que va súper bien Ahí tengo los productos de limpieza con la estantería esta que es de Amazon El botecito este de Ikea Aquí tengo ollas y lo que usamos más Platitos de los gatos Ahí he puesto la garrafa de aceite Y eso para las bolsas Espero que os haya encantado el vídeo Que os haya dado ideas de organización y os haya inspirado un poquito Me encantaría tener una cocina súper minimalista con todo guardadito Pero bueno, de momento me apaño con lo que tengo Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao